La frondosa cabellera y barba, junto a su altura y característico jockey, lo hacen reconocible desde la distancia. Su nombre es Antonio Marshall, pero es mejor conocido como el Forrest Gump chileno. Y tras la estampa del icónico personaje interpretado por Tom Hanks, se esconde lo que él define como una campaña personal contra el bullying y por el respeto e inclusión de las personas diferentes. Y la motivación de estar aquí en Punta Arenas es mi participación en la maratón de Torres del Paine, este sábado. Y al igual que el año pasado, quise pasear por Punta Arenas para poco conocer y compartir la motivación por el deporte, la inclusión, la vida sana, el ir en contra del bullying y todo lo que está detrás de este personaje, que no es solo un simple disfraz. Mira, bonita, distinta, es un frío distinto al de la capital, es un frío con viento, pero la ventaja, como yo le decía mucho, es que casi no transpiré. O sea, transpiré, pero el frío era tanto que me secaba y no me generé camiseta, ni el gorro, ni nada. Y la costanera es muy bonita también. La infraestructura que ustedes tienen para hacer deporte es envidiable para el resto del país. Una costanera limpia, una costanera ordenada, con amplias ciclovías, con amplias vías peatonales para la práctica del deporte. Así que eso es lo que también me agrada de la ciudad, entre otras cosas. Además de sus habitantes, por supuesto, y toda la belleza que tiene Punta Arenas. Que por lo menos, pero pude recorrer parte del centro, de sus tiendas y compartir, sobre todo compartir con la gente que me ha parado, que me ha hecho videos, que hemos conversado un poquito, qué es lo que hay detrás del personaje. Porque para muchos, y eso es lo que quiero visibilizar, que la gente se pregunta qué hay detrás de Sporres. Entonces, lo que hay detrás es una campaña personal en contra del bullying, y en favor de la inclusión, la empatía y el respeto, sobre todo de las personas neurodivergentes, las personas autistas, con condición del espectro autista, como lo era Forrest Gump, que independiente de su discapacidad intelectual, como muchos dicen, pudo tener logros súper importantes en la vida. Eso es lo que quiero visibilizar un poco, que la gente vea, recuerde la película, y que todos somos capaces de salir adelante, y somos capaces también de estimular al resto, y nadie está por sobre el otro, nadie es más o menos que el otro por tener o no cierta condición. El también atleta participará este sábado 9 de septiembre en el Patagonian International Marathon en Puerto Natales, y manifestó haber disfrutado su corto paso por Punta Arenas, maravillado por la costanera, las condiciones para correr, y la gente de esta ciudad.